¡Hola Pikmin Manianos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia y aquí estamos de vuelta con Hey Pikmin! Guía al 100% o al menos lo que yo creo que es un 100% que bueno que es básicamente conseguir los tres objetos de cada zona bueno y también enseñar dónde están todos los Pikmin lo que pasa es que al igual algunos se nos puede morir por el camino bueno vamos allá y bueno esta serie la empecé sin cámara de momento de momento la voy a continuar sin cámara porque hace muchísimo calor y como ya hay otras series en las cuales ya las empecé con cámara y por no cambiar sin cámara pues al menos que tenga alguna un poquito de descanso del calor de los focos y demás así puedo jugar a oscuritas mientras estoy grabando sin necesidad de todas las luces los focos y demás así que bueno vamos a ver en el último episodio hicimos el 1b dependiendo qué salida hubiéramos tomado se nos desbloquea el 1x o se nos hubiera desbloqueado otro caminito de ahí arriba como cogimos la salida secreta por así decirlo tenemos el 1x así que vamos para allá hoy hasta estaba ya bien desde la voz y otra vez con los aires acondicionados y es que es horrible esto cada vez que piso el trabajo con los aires acondicionados ahí estamos con la voz otra vez bueno zona 1x vamos allá de momento empezamos sin pingüines que nos sigan hay lo de la camarita así tendré que mirar de cambiar la cámara pequeña o sea la pantalla pequeña arriba bueno pingüines y si muy bien un montón de bichos vamos a llamar a disparar y a disparar ya 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 no te escape bueno se me ha escapado no aquí vuelve aquí vuelve y ahora jajaja estamos todos pingüines pues venga adelante es muy a ver veréis que voy utilizando el silbato mucho perdón 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 pero es para asegurarme de que no me dejo ningún pingüín por el camino a ver no sé si nos aparecerá alguno más no bueno ahí tenemos unos pingüines subidos vamos a ver vamos a ver guay estamos todos juntos ahora somos seis mira por ahí arriba hay dos más vale cuidado con el pato este a ver vamos para arriba cuidado con el pato cuidado con el pato bueno lo primero que voy a hacer es recoger todo esto vale todo esto y ahora que el pato se va para allá el pato huevo vamos a tirar los pingüines y listo a ver a ver a ver venga chicos venid aquí conmigo ya somos doce así bajamos esta cuerda y arriba arriba vamos a recoger estas bellotitas vamos a recoger estas bellotitas bueno el corazón ese no me hace falta yo estamos todos si estamos todos epa epa no 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 vueles que lo que quiero es que estemos todos juntitos venga vamos allá por aquí mira que monos que monos ven las bellotitas se van corriendo a por ellas este es un poco avaricioso que las quiere coger todas y bueno avaricioso te quedaste sin ellas nada son pequeñas animaciones que nos ponen son pequeñas animaciones que nos ponen y bellotitas 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 mirad por ahí hay más pigmins bellotitas vamos por aquí y a ver chicos venidos estupendo a ver vamos a esperar a que el huevopato este vaya para allá y le tiramos ahí encima y le tiramos ahí encima ah no no vale vale espera espera venid 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 yo me tengo que poner aquí y aquí tengo que lanzar a cuatro pigmins no os preocupéis chicos y desde aquí yo lanzo ahí arriba dos pigmins más venga ya está ya podemos reunirnos todos jajaja uy perdón ay como estoy con las toses ahora y así obtenemos puerta mnemónica estamos todos pues venga adelante tucutucutucutucutucutucutucutucutu y a ver ehhh por aquí nos van a salir bichos no no vale A ver, por arriba o por abajo Vamos a mirar un momento por aquí arriba Nos vamos Hacia abajo Hacia abajo Un huevopato A ver, chicos, ven para acá Ahí estamos, ahí estamos Huevopato, huevopato Huevopato kaput Y como el huevopato Estaba aquí Está escondiendo algo Ahí tenemos una Una canica Vamos a ir tirando esto Esto por aquí Vale Ahí estamos, arriba Este por aquí Este por aquí Bueno, no hace falta que vengan todos con nosotros Vamos, 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 vamos Y ahí lo tenemos El segundo objeto El segundo objeto Orbe del desaliento Ok A ver Reunión Ahora, ¿dónde estabais todos vosotros? Venga, sí, perfecto Ya estamos todos Vámonos Nos falta solamente un objeto Cada vez Están más escondidos Los objetos A ver Ahí hay otro bicho Con calma Ahí nos va a salir otro Sí Es que tenía toda pinta Así De la hora Y Salve Ahí arriba está la nave. 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 Patungo, 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 pato. Venga, chicos, no, pero hacerlo bien. No sé por qué no estáis saltando bien para arriba. Bueno, no hace falta. Si no están todos, no hace falta para traerlo porque ya lo cojo yo. Es un juego. Es un cartucho de juego. Y hasta allá los tenemos a todos. Nos reunimos. Mira, estamos todos. Que no nos falte ninguno, ¿eh? Pues hemos llevado a todos los pigments a la salida. Y hemos conseguido los tres objetos, por supuesto. Sector 1, zona X. Que esta había sido así un poco como una zona secreta. Bien, bien, bien. A ver... A ver... Lo que se nos desbloquea ahora. Eso sí, vamos a llegar a los 2000 de lustronios fijo. Ahí estamos. Nuevo registro, nuevo registro. Has llevado 20 pigments al parque. Has traído todos los pigments sin dejarte ninguno por el camino. ¡Mira que contentos están! Vale. Has acumulado 2000 unidades de lustronio, capitán. ¡Buen trabajo! A partir de ahora podrás consultar el mapa durante tus expediciones si pulsas L o R. Ahora intenta llegar a las 6000 unidades para activar otra función. No nos piden al bicho este. Bueno, pues ahí estamos. Con el pigment dorado. Y se nos abre la 1D. Y esta cosita ahí morada. Entonces, para desbloquear la 1C. Vamos a tener que volver a hacer la 1B y salir por el otro camino. ¿Vale? El otro camino era... Cuando llegamos a un momento ya al final. Que yo tomé un camino hacia la izquierda. Que nos estaba persiguiendo un pato. Tuve un camino hacia la izquierda. Y teníamos que subir 16 pigments encima de un trozo de madera. Para que la machacara y nos abriera en el camino. Pues en lugar de ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha derrotando al pato huevo. Y ahí nos abrirá el camino 1C. Es lo que voy a hacer. Y vamos a grabar ese otro caminito. Así que nada chicos. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y estos círculos morados los haremos todos juntos. Porque son pequeños enigmas. Pequeños puzles. Y eso. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.